Bueno, hoy vamos a dar, además de los datos diarios, vamos a hablar un poquito de los datos de los que informamos habitualmente una vez a la semana, que son los datos relacionados con los casos sospechosos, el número de PCRs que se realizan y los pacientes que todavía están hospitalizados. En esta última semana se han identificado 52.830 personas, pacientes, que tenían alguna sintomatología compatible con el coronavirus, que en principio son aquellos sospechosos a los que hay que hacerles una prueba diagnóstica. Se le ha hecho prueba diagnóstica al 91% de ellos, pero se han hecho muchas más pruebas diagnósticas a muchas otras personas alrededor de estos y pruebas diagnósticas para confirmar que las personas se curan, etc. En total, en ese mismo periodo, en el que se han testado alrededor de 50.000 casos sospechosos en España, se han realizado 238.000 pruebas de PCR, que es más o menos lo mismo que estamos observando en estas últimas semanas. Hay un pequeño descenso, esperable, porque a medida que nos acercamos al verano se van reduciendo las personas con sintomatología catarral, sintomatología compatible con el coronavirus, pero seguimos teniendo un muy buen nivel de sospecha y manteniendo un número de PCRs muy importante, lo que nos da una cierta confianza en el que nuestra capacidad de detección precoz de casos es importante. De esos 52.000 casos, el 91%, como decía, se les ha realizado una PCR, pero el número de casos ha sido mucho menor. El número de casos con el inicio de síntomas en los últimos siete días ha sido de 143 personas, lo cual, de nuevo, nos pone en una situación muy interesante en cuanto al nivel de transmisión que ahora mismo estamos observando en España. Ha sido de 143 personas, como digo, con el inicio de síntomas en los últimos siete días. Casualmente, el número de personas del que se obtuvo un diagnóstico ayer, que podían haber iniciado síntomas en diferentes días, pero que el diagnóstico se obtuvo ayer, es también de 143 personas. Progresivamente, estas cifras no tienen que ser iguales, pero se tienen que ir acercando unas a otras porque vamos teniendo cada vez menos casos más antiguos que se diagnostican más tarde. Por lo tanto, poco a poco se van aproximando.